¿Qué es la nanotecnología? Nosotros manejamos varias líneas de productos que son muy benéficos todos para las familias en este momento, pero en sí estamos desarrollando una tecnología que se llama nanotecnología a través de una planta purificadora de agua que fue desarrollada específicamente por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, por la NASA. Es un sistema de filtración de agua que me garantiza que todas aquellas partículas, sedimentos, químicos y demás que llegan a través del agua a nuestros hogares, a nuestras oficinas, quedan retenidas en un 99.9%. Hay otra línea de productos que están diseñados en acero, grado quirúrgico o grado hospital que me permiten cocinar con cero agua, con un mínimo de temperatura, con un mínimo de tiempo y adicionalmente conservando el valor nutricional de los alimentos, manteniendo su textura y su color. En otra parte de nuestra línea de productos manejamos un sistema de extracción de jugos que trabaja con un motor semi-industrial que me da la garantía que todo alimento que yo procese a través de él, como las frutas y las verduras, puedo sacar absolutamente su néctar y aprovecharlo de una manera natural. La famosísima olla a presión. Nuestra compañía ha diseñado una con seis dispositivos de seguridad que me permiten cocinar alimentos duros con blanditos, como por ejemplo la sobrebarriga, me permite mezclarla o cocinarla al tiempo con papa criolla, de tal manera que la papa no se deshace, la sobrebarriga queda totalmente blanda y con todas las características que un alimento debe portar a quien se lo vaya a consumir. Cada una de las líneas de nuestros productos tiene algo adicional que beneficia tanto en costos, en beneficios y en versatilidad a las personas que los tenemos en casa. Habitualmente nuestro mecanismo es el voz a voz y el contacto directo con las personas interesadas. Nosotros tenemos un call center y adicionalmente entrenamos a nuestra fuerza de ventas para que hagan contacto con personas conocidas y los referidos de las mismas. Nosotros no pautamos en medios locales, no pautamos en revistas de divulgación masiva porque la compañía lo que busca es beneficiar con mejores ofertas a nuestros clientes y todo este tema de publicidad lo concentra en el precio final a nuestros clientes. Habitualmente cualquier persona puede adquirir nuestros productos. Nuestra empresa tiene una amplia gama de oportunidades para que la persona que adquiera o esté interesada en alguno de nuestros productos lo tenga en casa. ¿Cómo lo pueden hacer? Se pueden comunicar directamente a nuestra sede, la avenida Chile, al número telefónico 805-2188. Aquí se tomarán sus datos y se agendará una cita con alguno de nuestros asesores. En Colombia llevamos 35 años desarrollando esta actividad profesional y de compartir esa línea de productos.